Entonces, estamos comenzando nuestra sesión de seminarios Fauna Australis en los 20 años de nuestro grupo de investigación. Hoy día vamos a tener como expositora a Paola Araneda, doctorado del Programa de Ciencias de la Agricultura de nuestra Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Y ella nos va a hablar hoy día sobre la diversidad en gradientes elevacionales de los Andes Tropicales Áridos del norte de Chile. Gracias, Paola. Gracias por la invitación. Hola a todos, a todas. Y bueno, como les mencionaba, Cristian, este trabajo es parte de mi tesis de Magister de Recursos Naturales que hice en la facultad. Y bueno, resultó algo bien interesante en cuanto quisimos estudiar las aves de gradientes elevacionales. Pero, ¿por qué gradientes elevacionales? Primero, porque poseen una alta variación topográfica. Segundo, porque esta misma variación topográfica y altura generan una variación climática local. Tercero, porque tienen un rol importantísimo en los regímenes hídricos de las zonas más bajas. Y bueno, estas características tienen efectos sobre los hábitats, generando una gran cantidad de micro hábitats a lo largo de todo este gradiente. Siendo también importante para la reproducción de las aves, siendo también importante para la reproducción de especies. En Norteamérica se estima que cerca del 50% de las aves se reproducen en gradientes elevacionales o zonas de montaña. Y bueno, estas características le confieren a las zonas de montaña ser consideradas hotspots de biodiversidad. Específicamente esta zona al norte que es parte del hotspot de los Andes tropicales. Pero ¿qué pasa en el mundo en el fondo? ¿Qué sucede con la riqueza de especies en los gradientes elevacionales en el mundo? Y bueno, podemos ver que en Europa la riqueza de aves se comporta unidireccionalmente. Es decir, a medida que aumenta la elevación en la montaña, la riqueza de especies aumenta, llegando a un pic en elevaciones intermedias y luego disminuye. Hay otras zonas, por ejemplo en Asia, donde la riqueza de especies de aves en las montañas disminuye a medida que aumentamos en la elevación. Y bueno, estos patrones los podemos encontrar en diferentes partes del mundo, incluyendo América y Sudamérica, donde encontramos ambos patrones. Pero no sabíamos qué sucedía acá en Chile, ni menos en las montañas de los Andes áridos del norte de Chile. Entonces, estos patrones, el patrón decreciente, ¿cierto? Donde la riqueza de especies disminuye a medida que aumentamos la elevación. O el patrón unimodal, donde la mayor riqueza de especies se encuentra en elevaciones intermedias, ¿cierto? Con forma de campana, puede estar determinado por factores climáticos, por la disponibilidad del recurso hídrico, también por la diversidad de hábitats y por la heterogeneidad vegetacional. Cuando hablo de heterogeneidad vegetacional, me refiero a tanto la cobertura vegetacional, ¿cierto? Horizontal, como también la cantidad de estratos verticales de vegetación. Es decir, herbáceas, arbustivos y arborios. Pero bueno, también queríamos saber cómo se comportan las comunidades de aves en la montaña. Si es que tenemos la elevación, ¿cierto? En el eje Y. Queríamos saber si es que las aves que están en las zonas más altas de las montañas son las mismas que están en las zonas más altas de las montañas. También queríamos saber si es que las aves que están en las zonas más altas de las montañas tenían un desplazamiento a través de la montaña. Lo que sabíamos, por literatura, es que estas aves que habitan en la parte más alta de las montañas tienden a desplazarse más. Mientras que las aves que están adaptadas a vivir en las zonas más bajas de las montañas, se desplazaban menos. Y bueno, como ya veíamos entonces, las características biofísicas del entorno, tales como la topografía, el tipo de suelo, la hidrología, la vegetación, tiene una influencia directa sobre la biodiversidad local. Sin embargo, no podemos dejar de considerar las características sociales de las zonas. Por ejemplo, como los valores y tradiciones locales y las condiciones socioeconómicas tienen también un efecto, principalmente sobre los patrones de uso de suelo, que también influyen sobre la biodiversidad. Por tanto, sabemos entonces que existen nuevos nichos construidos por el ser humano, los cuales permean sobre todo las zonas ecológicas. Entonces, acá lo que es importante considerar es que el ser humano también es un constructor de nuevos nichos ecológicos. Sabiendo que zonas más bien heterogéneas tienden a albergar una mayor diversidad biológica y zonas más bien homogéneas tienden a disminuir la diversidad biológica. Ahora, ¿por qué lo estudiamos en el norte? Principalmente porque el norte de Chile alcanza la última parte de este hotspot de biodiversidad de los Andes Tropicales. Ya principalmente la segunda región hacia el norte, pasando por Iquique y Arica. Y bueno, en esta zona lo que podemos encontrar es una gran diversidad de hábitats, principalmente las que todos conocemos, por ejemplo, la zona desértica, el desierto absoluto. A una elevación intermedia lo que podemos encontrar son más bien quebradas, valles, que poseen mayor vegetación producto de las lluvias, ¿cierto? Que bajan desde la alta cordillera. Y donde también se desarrolla agricultura tradicional indígena de las comunidades locales, por ejemplo, quechua o aymara. Y también tenemos hábitats que se ubican en la parte más alta, conocido más bien como el altiplano o la puna, que son las zonas que reciben los cuerpos de agua y que tienen este rol que yo les comentaba, de albergar el agua, de generar estas ollas hidrológicas y también distribuirlas en las tierras más bajas. Por tanto, lo que tenemos en el norte, en las montañas del norte, es un paisaje cultural de los Andes, donde las comunidades indígenas han desarrollado estrategias específicamente adaptadas para la agricultura. Y donde también se generan, por tanto, relaciones recíprocas entre el ser humano y la naturaleza, que permiten la subsistencia de estos socioecosistemas. Cuando hablo de socioecosistemas, me refiero a estos sistemas naturales o ecológicos y culturales que se acoplan. Por tanto, tenemos que factores históricos o actuales sociopolíticos generan cambios en el uso y manejo del territorio. Bueno, yo lo que quería saber entonces en mi tesis era ver primero cuáles eran los patrones de diversidad en el gradiente. Si es que era decreciente o era en forma como de campana, unimodal. ¿Qué condiciones socioambientales estaban asociados a este patrón? Y si es que las aves tenían algún patrón de elevación, si es que subían, bajaban, eran las mismas o no. Y bueno, el trabajo lo desarrollé en la quebrada de Aroma Chiapa, que se encuentra dentro del Parque Nacional Volcán Esluga, en la región de Tarapacá, con un gradiente elevacional entre los 1.200 y los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Acá en la foto ustedes pueden ver, bueno, el poblado principal de la quebrada, que es Chiapa, el cual presenta ciertas terrazas tradicionales de cultivo que está rodeado de vegetación de tipo arbustiva, vegetación nativa, y también algunos árboles, incluso por ahí se pueden ver unas palmeras. De fondo, lo que se observa en la parte más alta es el volcán Tatajachura, que es un volcán sagrado para la comunidad, y sagrado porque es quien proporciona el agua, finalmente para la subsistencia de la quebrada. Y bueno, acá se puede ver en el mapa todo el gradiente partiendo en la zona desértica, a los 1.200 metros, donde gracias a la existencia de un pequeño cuerpo de agua superficial que está todo el año, existe cierta vegetación, pero también hay zonas donde no hay nada de vegetación y sale de repente algo cuando llueve un poco de manera muy esporádica. También hay zonas ya más en esta parte verde que les menciono acá en este perfil, de una elevación intermedia, donde ya comienza a observarse una vegetación más arbustiva, ciertos algunos cactus, pero lo más interesante es que aproximadamente a los 3.000 metros lo que podemos ver es mucha vegetación arbustiva asociado con cultivos en terraza, muchos árboles, al fondo se ve el pueblo que yo les mencionaba, y que si seguimos en altura nos encontramos ya con una estepa altoandina característica con su vegetación de champa, cierto, muy bajita. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos entonces? Encontramos solamente en ese gradiente elevacional 49 especies de aves, perteneciente a 14 familias y 7 órdenes. Dentro de las aves más carismáticas, por así decirlo, bueno, estaban estas aves más bien tropicales, asociadas al sur de Perú, acá podemos ver al naranjero, un pitajo, acá podemos ver el canastero, algunas palomas, tórtolas, y los carismáticos picaflores. De hecho, es una de las zonas donde hay más picaflores en Chile. Nosotros pudimos solamente en esta zona observar tres especies de picaflores. Pero en cuanto a los patrones de diversidad, lo que vemos es que la diversidad comienza muy bajita en el piso desértico y comienza a aumentar aproximadamente a los 3.000 metros. Y luego, disminuye nuevamente en los 4.000 metros de elevación. Si esto yo lo asocio, bueno, esto está muy relacionado y coincide con otros estudios donde en las montañas la parte más baja es más bien árida o desértica. Ahora, si yo esto lo relaciono con la heterogeneidad vegetacional, lo que obtenemos es que efectivamente una mayor heterogeneidad vegetacional permite, ¿cierto?, una mayor diversidad de especies. Principalmente porque ofrece más nichos, también oportunidades de forrajeo y sitios de unificación. Y también pudimos ver si es que lo dividimos por hábitat, que el hábitat agrícola es el que concentra mayor diversidad de especies. Por tanto, también es porque puede sustentar más especies que quizás de otra forma no estarían presentes. Esto principalmente asociado en que los cultivos están todo el año y son regados de manera tradicional, ¿cierto?, por inundación. Y cuando la vegetación está seca, en la época seca, por ejemplo, septiembre, noviembre, las terrazas están con vegetación abundante. Entonces, en el fondo, permiten que las especies puedan tener zonas de forrajeo todo el año. Y, bueno, pudimos observar tres principales grupos de especies en este esquema, donde el primer grupo de especies se encuentra ubicado principalmente en la zona desértica. Tenemos un segundo grupo que se estructura más bien en la zona intermedia, un tercer grupo que está presente en las zonas más altas. Si vemos la movilidad de especies, vemos que las especies que encontramos en la zona desértica la encontramos solamente ahí, no la encontramos en las zonas más altas. Y así también las especies que encontramos en las zonas más altas no las encontramos en las zonas más bajas. O sea, están muy restringidas a esos extremos. Y las especies que pudimos observar en la zona más bien precordillerana tienen una mayor movilidad. Entonces, en cuanto a mis preguntas, el patrón que observamos es el patrón unimodal de diversidad, el cual está asociado a una mayor heterogeneidad vegetacional y a hábitats de agricultura tradicional aymara, y donde el alto recambio de especies está asociado a la diversidad de hábitats y también donde existe una mayor amplitud del rango de elevación de aves en zonas intermedias. Y bueno, este trabajo lo publicamos junto a Tomás Ibarra, Cristian Bonasic y Walter Siflitz en la revista Plus One en el año 2018 y también ese mismo año fue presentado en el último Congreso de Onitología de Chile. Y bueno, ahí terminé esa etapa del magíster y aparecieron como nuevas preguntas las cuales dieron paso a mi entrada al doctorado. Ahora, cambiando de zona, me moví desde el norte hacia el sur, hacia tierras valvianas, pero tratando de responder preguntas muy similares. yo me mantengo en los sistemas socioecológicos, en este caso un sistema socioecológico de agricultura tradicional aymara a un sistema socioecológico del humedal valdiviano. ¿Pero qué es un sistema socioecológico? Son, como les mencionaba, esta unión, este acoplamiento entre el sistema ecológico que está dado por los ecosistemas locales y los ecosistemas regionales, junto a un sistema cultural, ¿cierto? Que son nuestras organizaciones, nuestra institucionalidad y a una escala mucho más local nuestras prácticas de manejo. Este acoplamiento lo que genera es conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas y cómo manejarlos. En ese sentido, lo que obtenemos son beneficios de la naturaleza o servicios ecosistémicos y gracias a ese aprendizaje generamos prácticas de manejo. entonces, justamente, eso es lo que quiero estudiar. Sin embargo, no puedo dejar de lado que existen perturbaciones muy puntuales u otras más de más expandidas en el tiempo sociales, por ejemplo, como el caso de contaminación del río Cruces que todos conocimos hace unos años atrás. Otra perturbación social puede ser las inmobiliarias, la destrucción de los humedales por políticas públicas o también perturbaciones ambientales como son los terremotos, los maremotos, las sequías o las inundaciones que afectan a estos sistemas socioecológicos. pero más allá de esto lo que me interesa ver ahora es ver cómo se valoran ciertos aspectos culturales de los sistemas socioecológicos. Por ejemplo, acá tenemos una tenka que también es llamada el pájaro poeta por los mapuches debido a que su canto es muy característico, muy bonito y también tenemos al siete colores que también es un ave de humedal y que es considerado el ave más linda de Chile. Por otro lado, hay ciertas prácticas asociadas a las aves, por ejemplo, prácticas como el bear watching o el choi quipurrún. entonces estas características que son culturales, estéticas, ¿cierto? Son grupos funcionales, ¿ya? Son rasgos funcionales de las aves, por ejemplo, que nos permiten apreciarlo de diferentes aspectos. Entonces, lo que quiero saber es si es que esa apreciación, esa valoración se diferencia, por ejemplo, en diferentes grupos socioculturales, por ejemplo, en personas que trabajan en actividades agrícolas, en personas que trabajan en turismo de intereses especiales, por ejemplo, en el agriturismo, en personas que trabajan en el Estado, en personas que trabajan o que se desempeñan en el activismo ambiental, en actividades forestales, en la academia, etcétera. ¿Pero por qué en Valdivia? Bueno, Valdivia es un territorio donde las personas se identifican mucho con su humedal, ¿ya? Con sus humedales. De hecho, el 8,5% del territorio se encuentra negado permanentemente o temporalmente por humedales. Entonces, conocer la relación de estos rasgos funcionales bioculturales de las aves en diferentes grupos socioculturales ¿qué me va a permitir? Nos va a permitir desarrollar estrategias de conservación focalizadas y eso mismo también nos va a permitir desarrollar estrategias de educación y concientización mucho más enfocadas según las diferentes valoraciones. En este sentido, entonces, mi propuesta de investigación hasta ahora es utilizar por primera vez en el fondo parámetros de diversidad funcional para estudiar la relación entre rasgos funcionales bioculturales y diferentes grupos socioculturales de los humedales. Y bueno, para esto, primero vamos a evaluar la distribución de rasgos funcionales bioculturales de las aves, primero en un rango bien amplio interhemisférico en diferentes sitios Ramsar a través de la ruta de migración del Pacífico en América y luego nos vamos a ir a hacer lo mismo pero desde un enfoque mucho más local que va a ser entonces cuantificar los parámetros de diversidad funcional a partir de estos rasgos funcionales bioculturales de las aves según diferentes grupos de personas en el río Cruces de Valdivia y por último también evaluar los efectos de perturbaciones sociales y ambientales sobre estas percepciones de diversidad funcional y biocultural y bueno este proyecto lo vamos a desarrollar gracias al proyecto desafío cultural las aves como centinelas de la memoria e indicadoras de cambios ecológicos del río Cruces que es financiado por el centro de humedales del río Cruces y también va a ser apoyado obviamente por el laboratorio ECOS el laboratorio de estudios del antropoceno también de la universidad de concepción bueno fauna australis y el centro de desarrollo local siempre están ahí presentes también apoyando así que bueno en eso estoy actualmente en mi en mis estudios de doctorado y bueno a punto ya de comenzar a trabajar ojalá este año eso muchas gracias gracias